bueno buenas tardes buenas noches buenos días buenas mañanas a toda la gente que está ahí estamos acá con el pepo grabando el spt así que muy pronto lo vamos a estar presentando para que lo escuchen todos y lo vamos a estar tocando el 25 de septiembre en el lunapark con el pepo primero quiero saludarlos a todos la verdad que muy contento del temita que estamos armando y espero que a ustedes les guste también y al 25 nos vemos en el lunapark para darle estreno a esta sinfonía que hemos compuesto estamos acá sintonizando el teclado al final viene ahí el f5 me parece que no suena me acuerdo de f5 porque el f5 tenemos que apretar para que vean con eso me parece que tenia pero este tiene este f4 no f5 ah tenemos un montón de f viva las fs bueno gente espero que les guste y acá tenemos un adelanto del temita dale palmas arriba palmas arriba el que no se palma bata la repisa ya porque el que no se palma se deja otra vez y el que no se palma se deja otra vez la palma 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 palmas el inquilento con esto y el pepo jajaja jajajaja jajaja jajaja Mira como se despluma cuando mi cumbia empieza a sonar Al toque sube al parlante y para los pibes empieza a bailar El bien te mueve los cantos y cada tanto deja sin aire A toda la vagancia que te refiere adentro del baile ¡Cortá! Si querés escuchar lo que falta, el 25 tendré que estar en una par, ¿o no? Olvidate, nos vemos